Desde la cumbre de Puerto Plata, yo soy Junior Marte, este es un breve informativo. Un derrumbe que se ha registrado en esta zona ha provocado el colapso de una infraestructura de tres negocios, así como una vivienda. Tenemos aquí a este señor para que nos explique cuál es la situación de lo que ha ocurrido en este sector de la cumbre de Puerto Plata. Saludos, su nombre. Jorge Arias. Jorge, ¿y cuál es la situación que ha ocurrido aquí? La situación que ha pasado aquí ha sido catatófrica, porque esos eran unos negocios que se hicieron desde el 86, y vino el Fomper a hacer ese club y metió un arretro, aquí es una comunidad que llueve mucho, y entonces a ellos meterle el arretro le quitó fuerza todo eso, porque ellos tenían que hacer un muro, un muro primero antes de caivar con un arretro. Y sin el calván y todo ahí, vinieron y se fueron, y mire ahora, se derrumbó todo. Pero, lo que yo quiero decirles es que vengan las autoridades, porque hay que atender a esa gente que quedan ahí, porque si se derrumba, va a seguir derrumbando, pero si vienen y hacen un muro bueno ahí, y hacen el trabajo, hay de una familia. Bueno, gracias Jordi Arias, directamente desde la cumbre. Ahora vamos a conversar con el Subdirector Nacional de la Defensa Civil, el señor Francisco Arias, que se ha trasladado al lugar. Arias, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer a esta hora de lo que ha ocurrido aquí? Mira, primero pedirle a Dios que protegió a esta familia. Además, le estamos haciendo un llamado a los residentes que están en alto riesgo en esta misma comunidad, ante el levantamiento que nosotros vamos a realizar, porque es bastante extenso. Y ya Obras Públicas ha estado evaluando la situación de esta carretera con estas viviendas. Ya llamamos a la población a que acate el llamado, tanto de Obras Públicas, como de la Defensa Civil, ante la situación imperante que estamos viviendo. Bueno, ahí está, esa es la situación. A las 2 de la tarde tenemos un reporte completo directamente desde la cumbre de Puerto Plata. Yo soy Junior Mar.